No me arrepiento, poema que en nombre de Oscar dedico a Carmín Pérez y Doris Torresola. Nací puertorriqueño y mi suerte estaba echada. O confrontaba al imperio o traicionaba mi patria. Y decidí darles batalla de lo que no me arrepiento. Pues hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho. Y si volviera a nacer en esta patria querida, volvería a recorrer la misma ruta seguida. Pues aunque mucho he sufrido luchando por redimirla, no escogeré otro camino ni en esta ni en otras vidas. Gracias.